arrastráis, ¿vale? Es decir, cuando creéis el primer punto, pincháis, y el segundo punto sí podéis pinchar y arrastrar si queréis, ¿vale? Pero el primero no, porque os puede dar problemas. ¿Vale? Entonces, voy a poner, por ejemplo, una cosa así, ¿vale? Que va a ser la I. Y entonces, ahora, me voy aquí, algo muy simple, para que veáis lo del tema de las subtools. Voy a irme a Face, selecciono esta Face, selecciono esta curva, extrusiono y le meto, por ejemplo, 6 de subdivisiones, ¿vale? Bien, yo tengo estas dos letras y quiero pasarlas como FBX a ZBrush, ¿vale? Esta la voy a borrar en el historial, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que no haya ningún problema. Y ahora selecciono estas dos y le digo File, Exportar, All, Sport All, ¿vale? Le digo, no es necesario, a ver, lo del freeze es básicamente para, si tú has movido esa I, para que luego sepas que está normalizado en valores 0, 0, 0, ¿vale? Pero no es necesario en este caso. No va a ser un error del programa en ZBrush, ¿vale? Sí, sí, no, es a lo que iba. Yo no quiero combinar, yo quiero que sean letras separadas, ¿vale? Entonces, si quiero letras separadas, que eso es una buena idea de trabajar en separado, es como la idea de Photoshop. Muchas veces tú cuando haces una composición en Photoshop, trabajas en separado porque te da más flexibilidad a la hora de trabajar, ¿vale? Pues en ZBrush funciona de la misma manera, o sea, muchas veces quieres tus separadas porque te ofrecen mejores posibilidades a la hora de trabajar. Bueno, pues yo aquí le voy a decir pi, ¿vale? Le voy a poner pi y voy a exportar en FBX, que por cierto no está FBX. Si no está FBX, acordaros que tenemos que irnos a Windows, Setting Preference y Plugin Manager. Buscar FBX y activarlo, ¿vale? Ya os digo que esto algunas veces nos va a pasar con el como por ejemplo con el render de Arnod, que no está ejecutado y vamos a tener que ejecutarlo desde aquí, o con ciertos programas, por ejemplo, de importación y exportación de formatos, ¿vale? Aquí está el OBJ, aquí está el FBX y muchos más de CAD. Vale, entonces esto simplemente lo cierro y ahora sí, file, exporto, me voy al formato FBX y pi, exportar. Vale, y ahora ya me voy aquí. Esto lo voy a sustituir, ¿vale? Por el pi, con lo cual me voy a ZPlugin, importar, y abrir. ¿Veis? Entonces, algunos de vosotros que ya teníais varias letras, ya habíais guardado y no habíais combinado, ¿vale? Claro, entonces los que no habéis combinado cuando guardéis una escena de malla y tengáis esto, tengáis esto, es decir, que abráis el Upliner y tengáis dos objetos, geometría, ¿vale? Puesto que las veces no os las va a pasar, solo guarda, o sea, solo va a pasar geometría. Si esto no lo habéis combinado, os lo va a pasar así, pues lo va a pasar así. Y vos, alguno me ha dicho, Pedro, ¿por qué sale uno más oscuro que el otro y por qué yo cuando estoy intentando mover esta geometría solo me deja esta de aquí y esta de aquí pasa de mí? Porque realmente tenéis dos objetos y el ZBrush solo, solo está activo uno de ellos, el otro no está activo, hay que activar. ¿Y eso cómo se ve? ¿Y eso dónde se ve? Pues aquí, donde pone Subtools, ¿vale? En el Panel Tool, donde pone Subtools, que esa es la primera pestañita que veis, ahí está, ahí os muestra el número de elementos, ¿vale? El número de objetos que tienes aquí. Si yo la abro, veo que tengo PQV1 y PQV2. ¿Vale? Entonces, ahora mismo el que está activo es la D, pero si yo quiero pasar a la I, tengo que activarlo. ¿Habéis visto? ¿Ves? Es decir, ahora tengo la D y ahora tengo la I. ¿Vale? Entonces, si yo quiero trabajar en la D, tengo que activarla. Y entonces ahora ya podría moverla, podría dividirla, podría... en Subtools, ¿vale? Y voy a pasar de una letra a otra letra, simplemente, ¿vale? Podemos unirlas, ¿eh? No se puede seleccionar varias a la vez. Tienes que combinarlas. Tienes que unirlas en una misma tool, ¿vale? Si quieres hacer eso, que muchas veces necesitamos hacerlo, porque tenemos varias piezas y forman parte de núcleos, como en Maya, cuando combinamos. Pues si quieres hacer eso, tienes que mergear, ¿vale? Y tienes que hacer un merge down. Entonces, simplemente seleccionas la primera, ¿vale? Te vas abajo y le dices merge. ¿Vale? ¿Veis aquí merge? ¿Vale? Merge. Entonces, cuando abrís merge, os aparecen varias cosas. Y una de ellas es merge down. Mergear para abajo. Lo que va a hacer el merge down es que la siguiente Subtools que tenga abajo se va a mergear con la que tú tienes activa. Y se va a crear una sola Subtools. Fíjate. Aquí os sale una advertencia. Le decís OK. ¿Veis? Ya está. Ya está esto en una sola Subtools. Entonces, si yo ahora divido, si ahora yo me voy a geometría y divido, voy a irme a geometría y voy a hacer un divido. Fíjate lo que estoy haciendo. ¿Ves? Ahora sí me están tratando los dos a la vez. ¿Vale? Entonces, ojo. Control D. Sí. Sí, sí. ¿Veis? Ahora me insisto que voy a control en él. Voy a volver a mi ZBlogin. Importar. P. Abrir. ¿Veis? Y ya os digo. Esto que os va a salir aquí es la suma de varios objetos. ¿Vale? Es decir, lo que tengáis en malla aquí por separado. ¿Vale? En ZBlogin se va a reproducir por Subtools. ¿Ok? Es decir, que básicamente os va a reproducir el octainer como lo tenéis aquí en ZBlogin por Subtools. ¿Eso lo entendéis? No os lo va a unir, no os lo va a combinar, sino que os lo va a separar por medio de Subtools. ¿Vale? Si vosotros queréis unirlos, tenéis que decirle, oye, este merge down a este de aquí. Sí, 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 sí. Eso es. Eso es. Ojo, ojo. Está bien que me digas eso porque también podría decir, joder, pues si lo voy a querer en una Subtools en ZBlogin, pues puedo hacerlo desde aquí. Es decir, puedo combinar aquí primero y luego ya en ZBlogin ya me olvido de tener que combinar. Si los queréis separados en ZBlogin, o sea, perdón, si los queréis unidos en ZBlogin. ¿Vale? Les voy a hacer el ejemplo para que lo veáis. Yo, por ejemplo, estos dos los voy a unir, los voy a combinar. ¿Vale? Entonces, me voy a mes combine. Ya tengo un solo objeto. ¿Vale? Y que, por cierto, voy a borrar el historial para no tener problemas. ¿Vale? Lo voy a exportar para no tener problemas. Export all en FBX. Letra D, FBX. Voy a machacar, ¿vale? Lo que el anterior, exportar. Le voy a reemplazar. Y ahora me voy a ZBratch. En ZBratch voy a volver a importar. Va a machacar lo que hay aquí. Es decir, no va a tener en cuenta esto. Lo va a volver a llenar. ZBlogin, import, letra D, abrir. Fijaos, si yo ahora me voy a subtool, lo que yo tengo es uno, un solo subtool en vez de dos. Ya no es P arriba y abajo. Ya está todo. ¿Vale? Pues algunas veces vais a querer que ciertos objetos combinarlos en el malla para que en ZBratch no tengáis que hacer esos merges. Porque son un poquito rollo. Los merges de aquí son un poco rollo porque primero tienes que ordenar las subtools que quieres subir. Tiene que estar uno encima de otro. ¿Vale? Porque si tenéis, por ejemplo, aquí, tres o cuatro, si este que está aquí abajo lo quieres unir con el que está arriba, tienes primero que subirlo. Y esto no es como en Photoshop con capas que tú coges y pinchas y arrastras. Tienes que darle a esta flechita que hay aquí que es un coñazo. O sea, este programa para algunas cosas es espectacular pero para otras es como decir, joder, ¿viste quién lo ha hecho un niño pequeño? Porque no entiendo yo que en una capa que tengas aquí, o sea, un objeto que tengas aquí en la subtool, tengas que darle una flechita para hacerla pasar de nivel. Cuando ya está muy superado eso es coger, pinchar y arrastrar directamente a donde tú quieras, a la altura que tú quieras. ¿Vale? O sea, el entorno que tiene esto no es como Windows. No es como el Outliner, que tú pinchas y arrastras y ya tienes un objeto a un nivel que tú quieras. ¿Vale? ¿Vale? Si vosotros tenéis esto unido por piezas, también podéis hacer lo contrario. Podéis separarlas. ¿Vale? Y muchas veces lo vamos a necesitar. Entonces, si queréis hacer eso, en vez de utilizar el Merge, que es fusionar o fundir, lo que tenéis que hacer es decirle Split, que es la opción que está justo encima de Merge. ¿Vale? Voy a pinchar Split y exactamente lo mismo. ¿Vale? Tenéis una opción aquí que es Split to Part. Entonces, directamente pincháis ahí, le decís OK y ya tendríais dos objetos. Eso está siempre en Subtools y aquí. ¿Vale? Justo después de Delete, tenéis Split y Merge. ¿Vale? ¿Habéis entendido el concepto? Porque vais a tener en Maya, vais a tener que decidir vosotros si queréis unir todos esos elementos para una Subtools. Porque luego cuando tengáis que modificarla, a lo mejor queréis hacerlo del tirón. Fijaos lo fácil que es aquí. Si yo tengo que hacer un... un mover, por ejemplo, de esta D, tengo que hacer un mover sobre esta geometría, voy a decirle editar, obviamente, para poder mover. Por cierto, voy a borrar el canvas, control M, y voy a volver a crear. Esto es una geometría, ¿eh? Con lo cual, tenéis que editar, editar el Edit y control M para borrar todo. ¿Vale? Y ahora sí, pincho y arrastro. ¿Vale? Y edito. Acordaros, hay que crear, ¿vale? Y editar rápidamente. ¿Vale? Si veis que se ha creado alguna guarrería o algo, lo que quitáis es el Edit ¿Vale? Y control N para borrar el Edit. ¿Vale? Y luego pincháis y arrastráis otra vez para crear. Y editáis. ¿Vale? No, no os preocupéis, que es simplemente que quitáis el Edit para, por si os ha quedado alguna guarrería, ¿vale? Quitáis el Edit, borráis el canvas, control N, y volvéis a crear. Ojo, cuando creáis es un dibujo, ¿eh? Es un dibujo en 2D. Con lo cual, rápidamente, una vez que creéis, edit. ¿Vale? Y así le estáis diciendo al programa que eso que habéis creado es 3D. ¿Vale? Y ahí ya podréis girar y podréis hacer lo que sea. Porque si no le dais al Edit, voy a volver a quitar el Edit. Sí. Voy a borrar el canvas. Si yo pincho y arrastro, esto es un dibujo. Si yo le doy con el botón de la derecha del ratón, no puedo girar. Creo otro. Y creo otro. Ah, perdona. Edit. Pues ahora si yo giro, solo voy a girar el último. Los otros es un dibujo. ¿Vale? Con lo cual, no me queda otro remedio que desactivar el Edit, borrar el canvas, crear y editar. ¿Vale? Es un rollo. Es solo ZBrunch, ¿eh? No hay ningún programa que digas, joder. ¿Vale? ZBrunches. Es propio de este programa que al final si veis en los foros y tal, sobre todo los iniciados, se queja mucho de esto. Pero hay que pasar con verla. O sea, que es que es una manera de funcionar. Entonces, la idea es esa, ¿vale? Siempre que queramos subtools separadas, acordaros que a la hora de exportar, tenemos que separar o tenemos que hacer a cada objeto subtools un objeto único. ¿Vale? Por ejemplo, pregunta. Yo tengo esto unido. La pieza ahora mismo está unida. Por lo cual, si yo hago cualquier tipo de transformación, se va a hacer todo junto. ¿Vale? Si yo quisiera esto en ZBrunch en piezas separadas, ¿qué tendría que hacer? Separarlo, ¿verdad? ¿Se puede separarlo en ZBrunch? O sea, tenerlo aquí unido y luego separarlo en ZBrunch. ¿Seguro? Pues sí. Es que lo acabo de explicar ahora. Lo acabo de hacer ahora. Claro, si yo esto ahora lo tengo unido. Está combinado, ¿eh? Y yo lo salvo. Vamos a salvarlo. Exportar, all. Y pin. Exportar, ¿vale? Voy a machacar lo que tenía antes. Y ahora me voy a ZBrunch. ¿Vale? Esto lo voy a tener unido. ¿Vale? Voy a darle a ZBrunch, importar, y abrir. ¿Veis? Está unido. En un subtítulo. Si lo quiero separar, lo puedo hacer. Porque me voy a Split y le digo Split to Par. Me sale este mensaje, le digo OK. Y fijaos. Ya tengo dos tools. Esto es como el separate de Maya. ¿Vale? Si os acordáis, aquí en Maya tenemos una opción para poder separar estas dos geometrías. ¿Vale? Nos vamos a Mest y Sepárate. Listo. Esto, si ahora yo lo guardase, o sea, lo exportase con la misma, con Pi, vamos a machacar lo que teníamos. Cuando me vaya a ZBrunch y importe mi archivo, y voy a tener esos dos objetos separados en las otras. No te veo yo con una cara de ánimo. A ver. No, no, pero es... Yo quiero que quede claro. A ver, tú aquí... Bueno, pero a ver, te pierdes porque es la primera vez que acabas de abrir un ZBrunch. Y te digo una cosa, ZBrunch es difícil entenderlo al principio, ¿eh? Porque es menos intuitivo incluso que un programa 3D que ya tiene narices el programa 3D. No son programas fáciles. Esto no está hecho para tontos. Esto está hecho para gente que tiene que pensar, ¿vale? Las cosas. Así que al principio es normal que no entiendan las cosas, ¿vale? Yo lo que sí os digo es que hay una cosa que sí respeta ZBrunch con respecto al archivo en Maya. Y es que si tú aquí tienes dos objetos separados, únicos, ZBrunch los va a separar por medio de sub-tools. ¿Vale? Eso sí lo entendéis. No os lo va a mergear, ¿eh? Porque eso ya tiene una herramienta para hacer. Pues lo va a respetar eso. Y si estos dos están unidos en Combine, te lo va a poner en una tool, ¿vale? No es que te lo vaya a unir, es porque ya está unido. ¿Para qué te lo va a unir dos veces? ¿Vale? Que si yo esto lo uno, le digo a Merge Combine, ahora mismo si yo esto lo salgo, solo te lo va a meter en una sub-tool. ¿Vale? ¿Estás entendido? Más o menos. ¿Vale? Pero mejor que antes, ¿verdad? El rollo aquí es que va a analizar esto, ¿vale? Y va a decir, pues si tú tienes aquí un polígono y aquí tienes otro polígono, ¿vale? Aquí, es decir, si esto ahora mismo yo lo voy a separar, ¿vale? Y tú tienes aquí un polígono. Y tú tienes aquí otro polígono. Esto lo voy a separar, lo voy a quitar de aquí de la jerarquía para que lo veáis así. ¿Vale? Y esto lo voy a limpiar. Porque esto puede llegar a confundir. Voy a borrar el historial. Voy a borrar el historial. Porque esto siempre lo tenéis que hacer, por si acaso. Esto. Lo voy a colocar aquí. ¿Vale? Y esto lo voy a borrar. ¿Veis? Tenéis dos objetos. ¿Vale? Tenéis solo dos objetos en el outliner. Entonces, si yo exporto todo, y esto también tendréis que tener cuidado. Si vosotros exportáis y no utilizáis export all, lo que vais a exportar es lo que esté seleccionado. ¿Vale? Y ahora mismo son dos cosas. Pero si tenéis solo una cosa seleccionada, solo va a exportar eso. ¿Vale? Con eso tenéis que tener mucho cuidado. Bueno. Entonces, exportar all lo que va a hacer es que va a analizar el outliner y si tienes dos objetos, pues te va a hacer dos subtos. Si tienes solo uno, solo una subtos. ¿Vale? En este caso son dos. Pues a la hora de guardar FBX, te va a decir que tienes dos elementos en un archivo. ¿Vale? Me voy a ZBratch. Y ahora, esto lo voy a quitar, ¿vale? Para que no líes. Control-N. Quito el edit y control-N para no liarla. Y voy a importar Zplugging import P. Es decir, el archivo con dos objetos. Abrir. Si ahora me voy a Subtools, veo que efectivamente tengo dos objetos. Esto es mi outliner de ZBratch. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Problema que tengo aquí. ¿Vale? Si tuviera algún problema. Que yo, imaginaros que yo este, este objeto que tengo aquí. ¿Vale? Voy a control-N y voy a crearlo otra vez porque rápidamente cuando creéis las cosas tenéis que darle a editar. Si no, no se pueden editar. Son pictura. ¿Vale? Ahora sí se puede editar. Si yo aquí quiero utilizar mover y quiero mover las dos cosas a la vez, no puedo porque solo se va a mover lo que esté activo. En este caso es la I. Si yo quiero mover las dos, ¿cómo lo tendría que hacer? O hacerlo por partes o unir estas dos en una. Entonces seleccionaría, por ejemplo, la de arriba. Le diría Merge. Merge down. Me va a salir este mensaje. Le voy a decir que sí, que lo haga. ¿Ok? Ahora sí tengo las dos unidas y ahora ya puedo mover las dos. Simplemente aquí lo único que tendría que hacer para mover es darle un rango mayor de Brute, es decir, de radio. Entonces, para ello, esto lo voy a apartar un poquito. ¿Vale? Para que veáis el draw side. Porque yo con mi resolución no puedo mover. ¿Vale? Draw side. Lo abro. ¿Veis que ya abarca a los dos? ¿Veis? Ya abarca a los dos. Entonces yo ya podría mover, ¿veis? Los dos. Y hacerle el efecto que yo quisiera. ¿Veis? Puedo darle un efecto así como que está torciéndose. ¿Vale? Entonces hay una cosita que no me está ayudando mucho y es la poligonización. Es demasiado simple mi geometría. Entonces para poder hacer cositas y modelar esto, lo que voy a hacer es, voy a volver otra vez aquí, es irme a geometría ¿Vale? Y darle un divide. ¿Vale? Por cierto, un atajo de teclado muy bueno para no tener que estar yendo a geometría y buscar el divide ese, es utilizar un atajo de teclado que es el control D. ¿Vale? Control D lo que hace es dividir la malla de la subtil que tengas activo. ¿Vale? Entonces si yo le doy al control D, automáticamente me genera un SDIP2. ¿Veis? SDIP2. Si yo le doy a control D, me vuelve a subtil. Aquí, cuidadito, porque ya he visto alguno que tiene una subtil con SDIP9. Lo que quiere decir es que cuando vayáis a pasar esa geometría a malla, se va a tirar, pues a lo mejor se puede tirar una hora cargándola. ¿Vale? Si os descuidáis. No es necesario que dividáis tanto. ¿Vale? Porque de hecho es más, fijaos, ¿eh? Yo tengo un 3 SDIP, es decir, tengo tres subdivisiones y si yo voy a ver los polígonos que tengo, me pongo encima de este icono grande y me está archivando que tiene 2.720 polígonos. 2.720 polígonos ya está bien para poder hacer cosas, pero fijaros. Voy a suavizar esto porque ¿habéis visto que si giro está como facetado? ¿Lo ves? Yo hasta ahora, la manera de ver que eso estaba suave, ¿cómo era? Se dividía, se dividía, se dividía, se dividía, se dividía y al final veía que eso estaba impoluto. Está suave, suave. ¿Vale? Pero, ¿y si no quiero hacer eso y quiero que sea suave pero con ese mismo número de polígonos? ¿Qué hago? Pues utilizo el suavizado. Es una herramienta, una Bruts que tenemos que se llama suavizado, que además no hace falta ni buscarla porque ya está por atajo del teclado y que nos va a suavizar la superficie poligonal. ¿Vale? Lo único que hay que tener cuidado es la intensidad de suavizarlo porque si no, enseguida nos suaviza un montón y... Eso se hace con el mayúsculas. ¿Vale? ¿Veis? Si pulsamos en mayúsculas veis que aparece una nueva herramienta aquí, que se llama Smooth. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Lo ves? Es que te está metiendo más... Te está metiendo más que... No, no, yo no quiero... Yo no quiero eso. Yo no quiero que me meta más que metría. Yo lo que quiero simplemente es suavizar, ¿vale? Entonces acordaros, el mayúsculas, ¿vale? O sí, te genera una nueva herramienta que se llama Smooth que te permite suavizar la superficie. Lo único aquí que yo estoy viendo es que esto está demasiado grande, ¿vale? Entonces voy a suavizar, pero cambiando... Voy a pinchar aquí para poner el Drawside un poquito más pequeñito porque es que está demasiado grande la Bruts. Ahí. Y fijaros, ¿eh? Me voy a acercar un poquito. ¿Veis cómo está facetado? Está facetado. Y yo quiero suavizar esa superficie. Le voy a dar al mayúsculas y voy a pasar por encima. ¿Veis el problema? Se deshincha. Otro Z. Entonces, para eso lo que voy a actuar es sobre la Z-Intensity. Z-Intensity es la intensidad de esa herramienta. De suavizar. Pero para ello, ¿vale? Tengo que pinchar el mayúsculas y bajar la intensidad. ¿Vale? Y ahí sí que estoy actuando sobre el valor de intensidad del suavizar. ¿Vale? Porque si no, no lo estoy haciendo. ¿Vale? Es pulsar en mayúsculas y manteniendo pulsado Z-Intensity pues bajo valor. Y ahora ya, sí, selecciono mayúsculas y paso por encima. ¿Vale? Habrá un nivel de subdivisión mayor. ¿Vale? Y suaviza. ¿Vale? Hay veces que te borra bien, pero hay veces que no necesitas un nivel de subdivisión mayor. ¿Vale? Para hacer esto. El valor es... Ahora mismo estoy con valor de subdivisión de S-Dip 5. Ahora mismo tengo... ¿Cuántos colígonos? Tengo 43.520. Si yo giro, ¿veis? Esto es muy orgánico. Entonces, vamos a hacer una cosa. Dividirlo como unas 3-4 veces para que esté suave y vamos a pasarlo a malla. Entonces, si os acordáis, para pasarlo a malla, ¿qué es lo que teníais que hacer? Teníais que hacer del lower. ¿Aquí? Borrar el historial. Es decir, lo que vais a borrar es todos los niveles S-Dip. Por cierto, esto es que nos vamos a ir ya. ¿Vale? Así que lo voy a pasar para que lo veáis y ya mañana volvemos a refrescar esto y seguimos avanzando. ¿Vale? Solo lo voy a hacer yo. ¿Vale? No hace falta que lo hagáis vosotros. Voy a borrar el historial del lower. Lo voy a exportar. Es decir, que voy a irme a Zplugging, export y lo voy a llamar PID. Guardamos. Reemplazamos. ¿Vale? La osculta es que tengo solo una subtubre. Y ahora me voy. Esto lo voy a decir New Scene. ¿Vale? Para que no me meta esto. New Scene. Nueva escena. File. Importar. PID. Import. Fijaos. ¿Lo veis? Ahora mismo tenemos, fijaos, la de polígonos que tenemos aquí.